¡Gracias por ver el video! Dios bendiga al pastor, Dios bendiga al subministerio, Dios bendiga al coro menap y a su nombre. ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso y la gloria para Dios! Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos por favor. Nos sentimos muy, muy, muy honradas. Cada vez que uno se reúne para alabar a Dios, es una honra. Gracias por el amén tan fuerte. Voy a volver a repetirlo. Anoche había un pueblo que me gustó como alabó a Dios. El amén, el gloria a Dios, el aleluya estuvo muy a piel. Ojalá hoy día esos mismos hermanos que allí estuvieron, estén aquí hoy día. Yo les pido una cosa hoy día, en el nombre del Señor. Si alguien viene a silbar, no silbe. Nosotros los cristianos usamos el gloria a Dios, usamos el aleluya, usamos el gracias Señor, usamos nuestros ojos, usamos nuestros aplausos, usamos las danzas, porque eso sí que está escrito en la Biblia. Amén. Ojalá también los hermanos que van a grabar, los que tienen celulares, mire, venga a alabar a Dios. Si quiere, porque después, si están puro grabando, grabando con celulares, vienen y no van a estar alabando a Dios. Yo prefiero que la gente alabe a Dios. Si quiere sacar una foto, saque una foto, de vez en cuando, pero si alguien está todo el rato con el celular, yo se lo voy a quitar y lo voy a echar a la ofrenda. Claro. Por supuesto. Porque, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque el único que se merece la gloria es Dios. Y cuando uno se congrega, viene para alabar a Dios. Y la Biblia dice que para todo hay tiempo. Así que los celulares ya que están con fotos todo el rato grabando, traten de sacar fotos de vez en cuando, grabar una alabanza, pero no quiero ver, por favor, creo que me entienda, que todo el rato están ahí con las pantallas. Porque creo que no somos artistas. Yo somos artistas, somos un coro que canta para Dios y debo estar concentrado solo en lo que es la alabanza y la adoración a Dios. ¿Amén? A ver, ¿amén? Levanten la mano solo los, escuche bien, levanten la mano solo los que vinieron a entretenerse un rato. Más le vale. Levanten la mano los que vinieron a conocer al pastor. Levanten la mano los que conocen a Dios. Dígale que está al lado, ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Hemos viajado más de dos mil kilómetros. El costo que están pagando ustedes, el pastor, a través de lo que es la alabanza, elevadísimo, porque lo que es pagar la locomoción, para venir a entretenernos no valdría la pena. Dios nos ha traído para que nos unamos en un solo espíritu y una sola comunión. Si vamos a cantar, vamos a cantar para Dios. ¿No escuché el amén de nuevo? Si vamos a cantar, vamos a cantar para Dios. ¿Cuánto están dispuestos a cantar para Dios? Muevan las manos los que vinieron a cantar por cantar solamente. ¿Cuánto vienen a cantar de verdad para Dios? Muevan las manos, a ver. Entonces, ya damos comienzo. Ore conmigo, por favor, con su mano elevada, con su mano arriba. Diga, conmigo fuerte. Señor Jesús. Más fuerte. Señor Jesús. Si hoy estoy aquí, mi único propósito es alabarte, es bendecirte, es glorificarte y es demostrar con todo mi corazón que te amo y que tú eres todo para mi vida. Señor Jesús, con mi mano alzada me comprometo a entregarte lo mejor que tú te mereces. voy a cantarte con el alma. Si tengo que llorar, si tengo que danzar, si tengo que gritar, si tengo que decir aleluya, lo voy a hacer para ti, Jesús. porque solo tú eres digno. Señor Jesús, Y a esta hora, Señor, me enajeno, me olvido de todos los problemas, de todo lo de afuera y me concentro única y exclusivamente en lo que es la alabanza y lo que es la adoración. porque para eso he venido a esta hora. Muchas gracias por permitirme estar aquí reunido junto a muchos hermanos sin importar los letreros, las denominaciones, sin importar que sea hombre o sea mujer. lo que importa, Señor, es que tu presencia está aquí hoy. Está aquí hoy. Está aquí hoy. Dígalo fuerte. Está aquí hoy. Está aquí hoy. Y está para bendecirme, Señor. Y yo no me voy de aquí sin antes ser bendecido. Muchas gracias. Para ti la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si ese aplauso es para el Señor. Si es para el Señor. Si es para el Señor. Hágalo con alegría. Aleluya. Vamos a cantar entonces y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Pónganse de pie solo los que vienen a alabar a Dios. Los demás pueden quedarse sentados. Pero si vino a alabar a Dios vamos a hacerlo con toda el alma, con todo nuestro corazón. Vamos a cantar dos temas unidos con una letra maravillosa que ahí va a aparecer en la pantalla. Vamos entonces junto al coro y que Dios nos bendiga a todos. te alabamos, Señor. Te bendecimos. ¿A dónde volveré mis ojos, oh Señor para esperar ayuda? De quien sino de ti sustento me vendrá en horas de aflicción. En sombra joven luz envuelto en la inquietud si ahora me sustenta. Puedes decirlo ahora en paz o en aflicción la mano de mi Dios me da seguridad. Puedes levantar tu mano Dame tu mano Toma la mía, Dios amado cuando soy rebelde me hace más fuerte en tu poder ¡Sí, Señor! Toma la mía, Dios amado Cuando soy débil, me hace más fuerte tu poder. Tu compañía y tu calor en mi mano, me lleva al cielo, donde un día te veré. Maravilloso, que al amado Cristo, para ti la gloria al Señor. Maravilloso, que al amado Cristo, para ti la gloria al Señor. Maravilloso, que al amado Cristo, para ti la gloria al Señor. Maravilloso, que al amado Cristo, para ti la gloria al Señor. Tu compañía y tu calor en mi mano, me lleva al cielo, donde un día te veré. Maravilloso, que al amado Cristo, para ti la gloria al Señor. Maravilloso, que al amado Cristo, para ti la gloria al Señor. Maravilloso, que al amado Cristo, para ti la gloria al Señor. Allá Seguro, a ti la gloria al Señor. Y bien significa que al amado Cristo, para ti la gloria al Señor. Maravilloso, quien subió tu amor. Megenommen, que al amado Cristo, para ti la gloria al Señor. Maravilloso, que al amado Cristo, para ti, al amado Cristo, para ti la gloria al Señor. Encuentro gloria y esta es mi salvación ¿Cuándo lo dices? Porque lo va De mañana De mañana De mañana De mañana De mañana Dígalo, ¿por qué? Porque no hay nada Sobre mi vivir Y yo sé Que no eres Dios Que se contrase en la maldad Por los malos Juntas de malestar De tus ojos De nada Y mi vida Así Eres tú Así Eres tú Oh Dios De alma Te alabas, Señor Te sirve toda la manza que estoy Solo para ti, Padre Y aquí estoy Y aquí estoy Me ruido Meditando mi oración ¿Sabe por qué? Porque sé Que de lo alto Tú me envías El perdón Y también Sentir yo quiero Dentro de mi corazón Dígalo Dígalo, ¿qué cosa? Es amar Que día a día Tú me entregas De tu amor Puede levantar tu mano Puede levantar tu mano ¿Qué? Y aquí estoy ¿Dónde? Dígalo, adiós Ay Dios ¡Ay Dios! Dígalo, adiós ¡Ay Dios! Dígalo, adiós Para ti no habitarás De tus ojos de ir a la iniquidad Dígalo Así Eres tú Así Así Otra vez Otra vez dígalo ahora Porque no va De mañana oirás mi oración De mañana me presentarán en ti Porque tú eres la razón de existir Y yo sé Que no eres Dios que se complace en la maldad Por lo malo junto a ti no habitarás De tus ojos mirarán a la iniquidad Solo a voces Solo a voces Sí Así Vamos con las voces Oh Jehová De mañana oirás mi oración Vamos con esa voz Se eleva en arriba Se eleva en arriba Se eleva en arriba Porque tú eres la razón de mi existir Y yo sé Que no eres Dios que se complace en la maldad Pues lo malo junto a ti no habitará Ni tus ojos mirarán Ni tus ojos mirarán la iniquidad Que hermoso suena Así Eres tú Así Por última Por última vea voces A ver vamos Con su mano arriba Que se oiga en el cielo Que no eres Dios que se oiga en la maldad Que no eres Dios que se complace en la maldad Que no eres Dios que se complace en la maldad Que lindo Señor Que no eres Dios que se oiga en la maldad Maravilloso Y tú eres Dios que se oiga en la maldad Así Eres tú Así Eres tú Todos juntos vamos Oh Jehová De mañana oirás mi oración De mañana me presentaré ante ti Sí Señor Por última vea voces Por última vea voces Y tú eres Dios que se oiga en la maldad Y tú eres Dios que se oiga en la maldad Y tú eres Dios que se oiga en la maldad Así eres tú Así eres tú Así Y tú eres Dios que se oiga en la maldad Gracias Gloria a tu nombre Que ese aplauso sea para el Señor Maravilloso Maravilloso Dios Amén Gloria a Dios Pueden tomar sus asientos No sé si entendieron lo que cantaron Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová Oh Jehová El Señor es la razón de vivir A ver Muevan sus manos Los que tienen una razón para vivir Que se llama Jesucristo Hermano lindo Hermana linda Si hay algo que nosotros O un motivo que tenemos para vivir Ese motivo debe ser Jesucristo Nadie más Jesucristo Porque si su motivo es Jesucristo Siempre Dios te va a alivianar la carga Y aunque usted pase por el valle de la sombra o de la muerte Y aunque pase por un valle tenebroso Dios siempre le va a ayudar A mí me ha ayudado solo Él Alguien que diga a mí también Ya yo voy a decir eso Y usted va a decir a mí también El único que me levanta cuando he caído es el Señor El único que me da fuerza cuando estoy cansado es el Señor El único que enjuga mis lágrimas cuando he llorado es el Señor ¿A usted también? ¿Está seguro? Entonces puede darle un aleluya fuerte al Señor Vamos a seguir cantando dos hermosos temas más Uno de ellos lleva por título Si cruzas este valle tenebroso Junto con otro himno que se llama Mira mi vida Póngase de pie y seguimos cantando a Dios con el alma No se olvide que usted vino a qué A ver voy a preguntar de nuevo No se olvide que usted vino a qué A la luz Dígale que está al lado Que no se te olvide eso Vamos entonces Cantamos al Señor Estos hermosos dos himnos que vienen a continuación A continuación ¡Sin luz en tu camino! ¡Sin luz en tu camino y panigado! ¡Mira lo que dice ahora! ¡Si nadie a tu dolor ha respondido! ¡No temas! No temas que el Señor está a tu lado Trae al Señor Trae al Señor Dolores y quebranzos Y me dejaré Con toda tu impureza Maravilloso Maravilloso Y todo se hará Escúchalo De tu bondad La vida Ella irá Ella irá Ella irá Dígalo de quién Este amor Subirá Oh Oh Alabado el escrito Oh Mi alma Que alamos Padre Ligno 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 De gloria Recibe la alabanza de tu pueblo De tu servida Fuente de consuelo Que quita los pesares de la vida Que trae cual paluma en el cielo Dígalo que trae El más amor Y amor Al alma Y herida Por esto lo decimos Trae al Señor Dolores y quebranzos Y ven a Él Con toda tu impureza Y tú le harás De tu bondad Inventa Te llenarás Te llenarás De amor Sublime Te llenarás Te llenarás Te llenarás Te llenarás Te llenarás Te llenarás Con su sangre Con su sangre Con su sangre Te llenarás 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 Dígaselo al Señor Una permita Levántame Ayúdame Vamos, vamos Ayúdame Dígalo, dígalo Bendito Dios Eso es, eso es Ayúdame Y con fuerza Ayúdame Ayúdame Señor Te pedo por favor Bendito Dios Ayúdame Dígalo Ayúdame Señor Te pedo por favor Bendito Dios Ayúdame Ayúdame Cuando dice Gloria a Dios Quiero cantar a tu nombre Dígalo de qué manera A ver Con todo mi corazón Y qué más Dígalo, qué más Dígalo, expréselo Dígalo, expréselo Hútil de mente Hútil de mente Puedo y habrá Puedo anunciarte Puedo anunciarte Mi salvador Y salvador Mi salvador Mi salvador Adióz A los A los Ayúdame Ayúdame Pídale a Dios que está aquí Y con toda la fuerza Ayúdame Señor Me pido por el favor Me pido Dios Ayúdame Vamos, dígame Ayúdame Señor Me pido por el favor Me pido Dios Cántalo, cántalo, cántalo Cante, cánte Ayúdame Señor Me pido por el favor Me pido Dios Última vez Última vez Ayúdame Señor Ayúdame Señor Me pido por el favor Me pido Dios Ayúdame Gloria Oh, maravilloso Gracias, Padre Gracias, Dios Aleluya 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 Puede continuar Haciéndolo Un aleluya Un gloria a Dios Un gracias Señor Un te amo Señor Tomen sus asientos Quiero que me escuchen Mientras va la música suave Quiero que me escuchen Cierren sus ojos Hay algo lindo que estoy sintiendo en mi corazón Quiero por favor Por favor Quiero que esté concentrado hermano, hermano Cierren sus ojos Siento mi corazón decir algo Aquí hay mucha gente que Que han venido que necesitan ayuda de Dios Y otros que están aquí Han sido ayudados grandemente por Dios Y siento decir en mi corazón lo siguiente De parte de Dios Él dice, mira Escúchame María, Juan, Pedro, Rosa, Esther Como quiera que te llames He ayudado a tantos en el mundo He levantado a muchos en el mundo Hoy lo puedo hacer contigo también Sí Dios me dice que te diga Cuando alguien me necesita Cuando alguien acude a mí Yo no le echo fuera Cuando alguien se humilla Ante mi presencia Siempre estoy para ayudarle Quizás llegaste aquí triste Con muchos problemas Con muchas luchas internas y externas Pero Dios te dice Yo estoy aquí para ayudarte Yo te voy a levantar Dios me hace sentir que te diga Yo voy a arreglar esa situación difícil Que estás viviendo Oh Si te he traído hoy Dice el Señor No ha sido casualidad No importa de donde hayas venido De lejos o de cerca No importa la condición En la cual llegaste Lo único que sé decirte Dice Dios Que yo estoy más cerca de ti Que lo que tú imaginas Si 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 A ver Canta voces Cristian por favor Nuevamente este coro El coro Ayúdame Algo tiene que pasar aquí Algo tiene que pasar aquí Ahí sentadito donde está Sentadito donde está Algo Dios quiere hacer ahora No mañana Ayúdame 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 Bendito Dios Cierre sus ojos Cierre sus ojos Está usted y Dios No hay nadie más No hay nadie más Bendito Dios Está usted y Dios Ayúdame Vamos dígalo, dígalo, dígalo Ayúdame Él está aquí Ayúdame Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Ayúdame Ayúdame A ver las hermanas Solo las mujeres Ayúdame 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 Maravilloso Ayúdame 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 Que lindo, que lindo A ver los varones Todos los varones Ayúdame Ayúdame Vamos varones, vamos Varones leven esa voz arriba Ayúdame Otra vez varones Ayúdame Oh bendito es tu nombre Ayúdame Gracias Señor Bendito es tu nombre Todo junto con tus ojos cerrados Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Te pido por favor Bendito Dios Ayúdame Levanten sus manos Levanten sus manos Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Te pido por favor Bendito Dios Amén Ayúdame Deje sus ojos cerrados Deje sus ojos cerrados Siento que Dios está tratando con algunas personas que han venido hoy aquí Siento que Dios quiere hacer algo con personas que están viviendo situaciones complicadas Familiares, familiares, matrimoniales, personales, de salud Si usted supiera lo que Dios quiere hacer Si usted supiera lo que Dios quiere hacer Gloria Gloria Dios me dice que te des libertad porque Dios quiere hacer algo ahora No va rato Ahora, ahora, ahora Dios me dice quiero hacer algo con mucha gente que está aquí hoy Quiero liberar a muchos que están atados Dale libertad No tengas vergüenza Quita los prejuicios Quita los prejuicios Si quieres gritar Si quieres decir aleluya Si quieres decir gloria a Dios Si quieres danzar Si quieres llorar Tienes libertad Porque Dios está aquí Dios está aquí Aleluya Dios está aquí Aleluya Oh, siento algo muy grande Oh, siento algo muy grande Siento algo muy grande Hay una unción que está aquí hoy Hay una unción del Espíritu aquí hoy Gloria, gloria Gloria, gloria Aleluya Oh, vamos a rogarle al coro Que entone esos coros Porque algo va a suceder Algo está sucediendo Aleluya Dale libertad al Espíritu Santo Dale libertad Oh, Dios Oh, Dios Hay una corriente del Espíritu tremenda No en vano viniste hoy aquí No en vano llegaste Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Abra sus labios Abra sus labios Glorifica a Dios Aleluya 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 Oh, hay una corriente tremenda Yo creo que no solo está aquí arriba Está por ahí también Santo, 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 santo Santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo La tierra está llena de tu gloria Padre Oh, Dios Jehová le dejó al profeta Él tocó en solididad Y el profeta le respondió No lo sabe mi Señor No lo sabe mi Señor Yo valgo al profeta Esto fue todo mi vida Y el profeta le respondió No lo sabe mi Señor Esto fue todo mi vida Esto fue todo mi vida Esto fue todo mi vida No lo sabe mi Señor Esto fue todo mi vida Esto fue todo mi vida Esto fue todo mi vida Dios le dijo al pastor, esta iglesia vivirá Y el pastor le respondió, tú lo sabes mi señor Dios le dijo al pastor, esta iglesia vivirá Y el pastor le respondió, tú lo sabes mi señor Esta iglesia vivirá, esta iglesia vivirá Tú lo sabes mi señor Esta iglesia vivirá, esta iglesia vivirá Esta iglesia vivirá, tú lo sabes mi señor Hermano si tú supieras lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó Hermano si tú supieras lo que en Damasco pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo Fue el Espíritu Santo que sobre Pablo se derramó Hermano si tú supieras lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Hermano si tú supieras lo que en la iglesia pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que la iglesia se derramó Hermanos, si tú supieras lo que en mi vida pasó Lo que pasó, lo que pasó Hermanos, si tú supieras lo que en mi vida pasó Lo que pasó, lo que pasó Fue Espíritu Santo, fue Espíritu Santo Fue Espíritu Santo que mi vida se derramó Fue Espíritu Santo, fue Espíritu Santo Fue Espíritu Santo que mi vida se derramó ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Que no habría victoria Si hemos conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que victoria tendremos Aunque el diablo reviente a mi Cristo alabaremos Y aunque el diablo reviente a mi Cristo alabaremos Así como habrá salido entre su gente Así como Moisés levantó la serpiente Así como le dio fue levantado al cielo Seremos levantados a las bodas del cordero Seremos levantados a las bodas del cordero ¡Aleluya! ¿Quién dijo que no? Que no habría victoria Si hemos conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que victoria tendremos Y aunque el diablo reviente a mi Cristo alabaremos Y aunque el diablo reviente a mi Cristo alabaremos Así como habrá salido entre su gente Así como Moisés levantó la serpiente Así como Moisés levantó la serpiente Seremos levantados a las bodas del cordero Seremos levantados a las bodas del cordero Los hijos de Sion se buscan en su rey Y alaban su nombre y alaban su nombre y alaban su nombre y con danzas Componderos y alaban su nombre y con danzas Alabanza a su reino ¡Aleluya! Aleluya 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 Amén Aleluya 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 Amén Los hijos del Señor Se gozan de su reino Alaban a su nombre Y con danza Companderos Y arpas Cantan alabanzas Cantan alabanzas a él Los hijos del Señor Se gozan de su reino Alaban a su nombre Y con danza Companderos y arpas Cantan alabanzas Cantan alabanzas a él Amén los que tienen manos Aleluya 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 Amén Aleluya 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 Amén 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 ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que sana? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que vive? ¿Y quién es el que reina? ¿Y quién es el que salva? ¿Y quién es el que sana? ¿A tu nombre? ¡Lluya! ¡A tu nombre! ¡Lluya! ¡A tu nombre! ¡Lluya! ¡A tu nombre! ¡A tu nombre! Y quién es el que vive Y quién es el que reina Y quién es el que salva Y quién es el que sana A tu nombre 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pueden tomar sus asientos ¿Quién es el que vive? ¡Gloria a Dios! ¿Y quién es el que reina? ¡Gloria a Dios! ¿Y quién es el que salva? ¡Gloria a Dios! Queda gusto Queda gusto cuando Hay un pueblo Que usa expresión ¿Sabe qué? En mi trayectoria De cristiano Y leyendo la Biblia Y nunca me canso De decirlo He aprendido Que la expresión Diga conmigo Expresión Es tan importante Para un hijo de Dios Lo dije anoche Lo digo siempre Donde voy Cuando hay un hijo Sin expresión Es porque está Atado a algo Escúchenme No se me ofendan Ni los pastores Que están aquí Ni la gente Cuando la gente No es expresiva Para alabar a Dios Es porque está Atada a algo O algo le ata Puede ser La religión Las reglas De las iglesias Que no puede decir Amén fuerte Porque Dios no es sordo Que no puede danzar Porque eso no es de Dios Que no hay que hablar En lengua Que no hay que llorar Que no hay que usar nada Eso no dice la Biblia ¡Gloria! Perdónenme Si hay pastores Que se puedan ofender Que son muy tranquilitos No haya menes En la iglesia Si alguien No expresa En su corazón Algo Es porque está atado O a la religión O está atado A las reglas del hombre O está atado A cosas personales A prejuicios Prejuicios Que les da vergüenza O simplemente Porque dentro No sienten Quien es Dios De verdad Y porque de verdad Esa gente No conoce Quien es Dios No conoce Quien es Dios Si hay algo Que a Dios le agrada Es gente Con expresión Donde está en la Biblia Cuando David Tampoco la entendió Tampoco la entendió mucho Y la arca Fue llevada a Un lugar de un hombre Que la tuvo tres meses Y en esos tres meses Ese hombre fue bendecido Alguien que pueda decir Alguien que pueda decir conmigo Yo quiero el arca No escuché a mucho Escuché a como a seis Solamente Alguien que diga conmigo Yo quiero el arca Alguien que diga conmigo fuerte Yo necesito el arca El arca significa La presencia de Dios Y cuando David Escúcheme bien Después del fracaso Que tuvo para traerla Y vio a ese hombre Que fue bendecido Dijo Yo debo retornarla Y traerla A su lugar de origen No puede ser que otros Sean bendecidos Y yo me quede Sin mi bendición Alguien que puede decir También aquí Yo quiero esa bendición Le puede decir a su hermano Si tú no quieres ser bendecido Es tu problema Dígale Pero dígale Pero yo quiero esa bendición Y entonces David se prepara Y va a buscar el arca Y cuando la trae Y llega al palacio Con el arca Escuche bien Él venía Con la mano En los bolsillos Uy Casi nadie sabe La historia de David Cuando yo diga eso Usted va a decir No David venía con la mano En los bolsillos David venía triste David venía amargado No David venía saltando Venía glorificando a Dios Aleluya Aleluya ¿Sabes por qué hermano Y hermana? Porque cuando tiene Alguien en el arca Cuando uno tiene La presencia de Dios En su corazón Uno no se puede Quedar como momia Y la que está al lado Hola Y la que está al lado Te están hablando La expresión Es algo tan importante Que a Dios Le agrada Un hijo Agradecido Con expresión Escúcheme Y la esposa De David Que era Mical Como se había Criado En la religiosidad Como muchos Cuando yo diga eso Usted va a decir Ese no soy yo Ya cuando yo diga eso Y como Mical Se había criado En la vida De religiosidad Como muchos Entonces ella Sabe lo que mira David Y lo encuentra Un vil Lo encuentra Un loco Lo encuentra Como fanático Y le dice David Que terrible Mi esposo El rey Ha quedado Como un vil Y el dijo Me haré Más vil Por causa Por causa De quien Cuantos quieren Hacerse viles Por causa De Jehová Aquí Amén Vamos a seguir Alabando a Dios Uy no escuché Ningún amén Vamos a seguir Alabando a Dios Venimos más De dos mil kilómetros Para estar así Hermano Sabe que Estamos cansados Tenemos sueños Y vamos a dejar Hasta aquí Este servicio Nomás Usted me diría No pastor Porque yo vine A alabar a Dios Pónganse de pie Entonces Todos los que no Vinieron a alabar A Dios Ya Ahora sí Todos los que vinieron A entretenerse Tampoco Vengan Y pónganse de pie Todos los que han venido A alabar a Dios De corazón Continuamos Este aplauso Nada más Nada más Tampoco A ver los que tienen El arca Digan aleluya Los que tienen El arca Digan gloria a Dios Los que tienen El arca Digan una voz De júbilo Y ahora sí Que los voy a pillar Los que tienen El arca Digan un salto Están atados Al piso Con los pies Ya Cantemos mejor Vamos Vamos Parece que aquí Está el arca Parece que aquí se siente gozo Parece que aquí se siente alegría Parece que aquí se va la tristeza Dígalo en verdad En verdad Se siente al Señor Se siente al Señor En verdad En verdad Se siente al Señor Se siente al Señor Y esta vez lo decimos Y esta vez lo decimos ¡Maravilloso! Parece, mira lo que dice, que aquí se siente fuego Parece, que aquí se está tan enfermo Parece, que aquí él se pasea ¿Y usted qué dice? Es verdad, que tiene el Señor Es verdad, que tiene el Señor Y con más fuerza los huesos Parece, mira lo que dice, que aquí se siente fuego Es verdad, que tiene el Señor ¡Vamos a decir ahora lo siguiente! Parece, que el cielo se abre Parece, que la trompeta suena Parece, que Cristo viene bajando ¿Y usted qué dice? Es verdad, que tiene el Señor Es verdad, que tiene el Señor Y con su mano arriba Con su mano arriba Es verdad, que tiene el Señor Es verdad, que tiene el Señor Es verdad, que tiene el Señor ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Amén Pueden sentarse Miren Yo creo que no es un parece que él está aquí Yo creo que de verdad Él está aquí ¿Y para qué habrá venido él? ¿A qué cree usted que el Señor viene a su pueblo? ¿Para qué? Uno que diga algo ¿A qué viene el Señor a la iglesia? Para bendecirnos ¿Para qué más? Para sanarnos ¿Para qué más? Para restaurarnos Para alegrar nuestro corazón Y Si aquí nos alegramos Quiero que ponga atención a lo que voy a decir Si aquí nos alegramos En medio de los problemas Que todo el mundo tiene Del cansancio De la lucha De la parte económica La parte general Alguien que diga conmigo ¿Cómo irá a ser en el cielo? Pero dígalo fuerte ¿Cómo irá a ser en el cielo? ¿Le puede decir a tu hermano ¿Te imaginas allá? Si aquí podemos cantar De alegrarnos Y sentir la presencia del Señor Y eso que tenemos lucha Y tenemos problemas Y cosas que nos pasan ¿Te imaginas cómo va a ser allá Cuando estemos libres De todo peligro? Por eso Para seguir alabando a Dios Usted va a estar sentadito ahí Y el coro va a entonar una melodía Y usted la va a entonar con nosotros Que lleva por título Glorioso encuentro Parece que no Para usted no es glorioso Porque usted debería haber dicho ¡Oh! Glorioso encuentro Cuando me encuentre con mi Salvador ¿Se da cuenta que la expresión es importante? Por ejemplo A ver Usted tiene un amigo que hace años que no lo ve Y el amigo se llama Pedro Y yo le digo a usted ¿Sabes que te va a venir Pedro? Ah, el Pedro Ya Pero si usted Tiene un amigo Que se llama Pedro Y quiere verlo Y hace años que no lo ve Y ya alguien le dice ¿Sabes que te va a venir Pedro? A ver ¡Pedro! ¡Uy! Años que no lo veo Y lo único que quiere es verlo Para estresarlo Y cuando viene ¿Usted cree que le dice Hola Pedro? No Le dice ¡Pedro! Le golpea la espalda ¡Qué alegría de verte! Mire Anoche Ayer cuando llegamos Ayer cuando llegamos Un hermano que está por ahí No voy a nombrar Donde está Me abrazaba Me besaba Y lloraba Yo le decía ¿Qué le pasa hermano? No podía ni hablar De alegría Y la expresión Esto fue en la mañana cuando llegamos En la noche cuando llegamos al templo Otro casi me desarmó Expresiones Porque esos saludos fríos Hola ¿Cómo te va? ¿Qué te importa a ti? ¿Me meto yo en tu vida? Pero qué lindo es Qué lindo es La expresión Hola amigo mío Hola amiga mía Tanto susto de verte No susto No 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 Tanto gusto de verte Vamos a cantar esta alabanza Que viene Que se llama Glorioso encuentro Porque yo No sé si usted Pero yo Espero un día Prontito Prontito Encontrarme Con un amigo mío Que se llama Jesucristo Y ahí sentado Usted va a cantar Con nosotros Era glorioso Señor Será maravilloso Estar contigo Pronto Aleluya Aleluya Mi alma te anhela Jesús En el desencuentro Glorioso Es que un lugar Me espera más allá Donde por siempre Alabaré Alabaré a mi salvador Mira lo que dice ¿Y sabe por qué? Porque mi Cristo La victoria La victoria de mi salvador Y por eso yo digo Ya no me importa Ya no me importa No me importa lo que el hombre No me importa lo que el hombre Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar Quiero llegar a aquel lugar Y poder escuchar tu querida voz Quiero llegar a aquel lugar Quiero llegar a aquel lugar Glorioso encuentro Será para mí Será para mí Pensar las manos De quien murió por mí Donde nada impedirá Que yo alabe al Señor Junto a los ángeles Alabaré a mi salvador Ya no me importa el sufrir Ya no me importa lo que el hombre Pueda ser mi Señor Si a mi lado tú vas Porque ahora estoy No te diré Quiero llegar Quiero llegar a aquel lugar Y poder escuchar tu querida voz En los pocos tíos bien Sobre el hombre Yo te pondré Te trascierlo bien Ya no me importa lo que el hombre Pueda ser mi Señor Si a mi lado tú vas Yo no me importa lo que el hombre Pueda ser mi Señor Si a mi lado tú vas Si a mi lado tú vas Yo no me importa lo que el hombre Quiero llegar a aquel lugar Y poder escuchar tu querida voz En los pocos tíos bien Sobre todo lo que el hombre Entra siervo bien Siervo bien Siervo bien Siervo bien Cuantos Cuantos de los que están aquí Quieren escuchar Al Señor decir Entra Siervo bien Yo pensé que se iban a poner de pie Iban a decir Yo quiero escucharlo Si usted entendiera Iglesia amada No es que yo quiera a la fuerza Hacerte expresar cosas Que tú no sientes No es mi intención Mi intención es motivarle a usted Motivarle Que usted viva Viva aquí en la tierra Parte de lo que va a vivir En el reino de los cielos Esa es mi intención Y para eso Puedo bajar un poquito Después permites bajar un poquito Si Saben Saben Siempre mi intención es que Que usted Que usted viva aquí en la tierra Lo que va a vivir en el cielo Dice la Biblia que allí saltaremos Como que Dile que está al lado entonces Comienza a saltar aquí Mejor ahora Que allí saltaremos como becerro De la mano Eh Puede alguien decir conmigo Ya no quiero estar más Dígalo fuerte Ya no quiero estar más Atado A la religión Lamentablemente Iglesia linda Hermosa Gracias Diga usted El hombre Le ha puesto Tantas reglas A Dios Que le prohíben todo Ay hermano Ay hermano que grita tanto Si Dios no es sordo Y yo le digo Pero tampoco es mudo Ay tanto escándalo Tanto alboroto Y si el mundo que alaba A sus ídolos Ellos se mueven Ni saltan Ídolos que no le dan nada Como yo Voy a hablar En argentino Como yo Como yo No voy a alabar a Dios Si el me perdonó Si el me salvó Y si el un día Me sacó del mundo Y rompió Esas cadenas Que a mi me ataban Ahora ya no tengo Las manos atadas Mire Ya no tengo La lengua atada Porque ahora digo Aleluya Ya no tengo Los pies atados Porque ahora puedo Moverlos A ver A ver si puede mover los pies Porque cuando Cristo Me salvó Rompió todas mis cadenas No se si ha roto Las suyas No se si ha roto Las suyas Vamos a cantar Nuevamente Y ustedes Deberían sentado ahí Y después Después de cantar Una estrofa Los que han sido Desatados De sus cadenas Se van a parar Vamos a dar cuenta Que primero Están todos atados Aquí La primera estrofa Y después de la Cuando venga La segunda estrofa Usted va a estar Desatado Si te creo Con ese amén Va a estar desatada Después de la segunda estrofa Si Y va a levantar Las manos Y se va a mover Más le vale Vamos a ver Sentado Donde están Primero Mira lo que dice La letra De este hermoso tema Que ha Liberado A una cantidad De personas Este himno Ha sido uno De los que ha provocado Cosas tremendas En la gente Que ha Lo ha aprendido Y que ha cantado Y que ha visto Los DVD O ha escuchado Los CD Cantémoslo Sentadito Ahí donde está Mira lo que dice Oh mi señor Yo tengo Mucha falta Tú lo sabes Pues no sé Lo que me pasa Perdóname Si es que dudo Al confesarlo Dígalo ahora Y rompe Las cadenas Que me atan Rompe Las cadenas Que me atan Libertadera Dándome Así Tu dulce Calma Rompe Las cadenas Que me atan Edifica Tu salvaje Desde mi alma Desde mi alma Rompe 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 Las cadenas Que me atan Libertadera Con tu nacido Dulce Calma Rompe Las cadenas Que me atan Edifica Tu salvaje Desde mi alma Sí Maravilloso Dios Mi alma Te alaba Padre Dígalo ahora Dígalo ahora Mi pensamiento Siempre Rara Debrado Al rar Mi mente Cuando pasa Dígalo ahora Reprende Y rompe las cadenas que me atras 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 Cuando dicen Aleluya Maravilloso Dios Revisteme de paz y de confianza Dígalo ahora De amor, de fe y de esperanza Arranca la tristeza de mi alma Y rompe las cadenas que me atras Y de otra pena no me hace un dulce calma Y rompe las cadenas que me atras Y de otra pena no me hace un dulce calma Y rompe las cadenas que me atras Y de otra pena no me hace un dulce calma Y rompe las cadenas que me atras Y de otra pena no me hace un dulce calma Y rompe las cadenas que me atras Y de otra pena no me hace un dulce calma Y rompe las cadenas que me atras Y de otra pena no me hace un dulce calma Y rompe las cadenas que me atras 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 A ver A ver los que están desatados Los que están desatados A ver los que están desatados Los que tienen la lengua desatada Digan Aleluya Los que tienen la lengua desatada Digan Gloria a Dios Los que tienen los pies desatados A ver un salto A ver Tomen su asiento ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ustedes están locos Ustedes están locos Ustedes están locos Todo el escándalo ¿Qué dirá la gente nueva? ¿Qué dirá la gente nueva? ¿Qué dirá la gente nueva? El apóstol Pablo dijo Ojalá más loco estuviera Porque el poder de Dios Ese maravilloso poder Cuando hacen nosotros algo Es imposible Es imposible Que uno esté quieto Y ese poder Escúcheme bien Y lo he dicho siempre Donde voy Nuestro coro No es el coro mejor No son los más consagrados Nuestro coro Y el pastor No es la persona Uy que Tiene una oriola Y que tiene las alitas No Soy hombre común Y corriente Como ustedes Pero sabe la diferencia Es que Yo soy un apasionado Y cuando Dios Encuentra gente Apasionada por Él Uy Dios dice A este cinito Este japonesito Lo voy a usar Para mi gloria Y mira como ya Cinco veces Dios nos ha traído A este país Y cuando yo veo A la gente Sacándose la foto Y que aquí Y que allá Y esto Y vibrar Y que lo abrazan Y dicen Pastor Mi vida cambió Un matrimonio Me decía Pastor Mi vida cambió En mi familia Por sus alabanzas Yo digo Señor Señor Ha sido Solo tu poder Ha sido Solo tu gloria Entonces cuando uno va Uno va con alegría Porque ese poder de Dios Cuando se mueve En un cristiano No queda Diablo parado ¿Qué dije? Que cuando el poder de Dios Se mueve ¿Qué dije? Dile al que está al lado ¿Y qué hacía aquí? Ya Vamos con la próxima No se pare al tiro No se pare al tiro Descanse Usted no está acostumbrado Al training que tiene uno Ustedes Hay iglesias que pasan Todo el rato sentado La gente puede dormir Tranquilo Nosotros somos eléctricos Somos eléctricos Allá en Chile Y nos movemos Después se para Poder Maravilloso Poder Es parte de mi historia Si es parte de su historia Después cuando cantemos Una estrofa Usted se va a parar Y ahí va a cantar Con nosotros Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando acepté a mi Cristo Como mis almanos De pronto todo cambió Mi vida de pecado Por siempre terminó Suerte de tu Jesús Me dio Y por eso digo Tuve el maravilloso poder Que cuando siento yo en mi ser Yo siento el poder Del día de este goce Poder Maravilloso poder Poder Maravilloso poder Si Que cuando siento yo en mi ser Yo siento el poder Del día de este goce Poder Maravilloso poder Mira lo que dice ahora Anduve por el mundo Con un pasillo en mi alma Que solo vino a llegar ¿Y qué pasa ahora? Ahora vivo alegre Y tengo la esperanza Que siempre conmigo ¡Dígame! 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 Con el maravilloso poder ¡Sí! Que cuando siento yo en mi ser Lo siento el poder Del día de este goce Poder Maravilloso poder Poder Maravilloso poder Que cuando siento yo en mi ser Lo siento el poder Del día de este goce Poder Maravilloso poder ¡Glorio! ¡Glorio! ¡Ese poder está aquí! ¡Oh! ¡Glorio! 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 Poder maravilloso, poder, poder, maravilloso, poder, que vos no siento que existen Yo siento el poder del día de que me gusten, poder, maravilloso, poder, que vos no siento que existen Yo siento el poder del día de que me gusten, poder, maravilloso, poder, maravilloso, poder, que vos no siento que existen Yo siento el poder del día de que me gusten, poder, maravilloso, poder Que este aplauso sea para Dios, que estamos de júbilo Que se aleluya Amén Siéntense Amén 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 Amén